Adriana. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí pasa. Tamara y David os habéis salvado... Por los pelos. Tenían quizá menos defectos que el de Adriana, pero no estaban bien, no es para estar contentos. Hay que estudiar más, así que podéis subir a la galería. Adelante. Adri, te queremos. Te queremos. Es amor. Es ese momento en el que te sientes como el culo porque se va una compañera y genial y mala persona porque te alegras de no ser tú. Son sentimientos complicados. Adriana, ¿qué ha pasado? Bueno, me ha salido bien. El único que no sabía va a calar. Es que no tengo excusa. Me ha salido mal. Pero bueno, que ha estado guapo, ¿eh? No era nada fácil. No. Hacer un plato así, un programa dos, ¿qué balance haces? Pues he aprendido un montón porque en las pocas clases que hemos podido hacer y bueno, hoy ya ni te cuento, esos polvos me han maravillado. Y las clases de emplatado, ya sales con un millón de ideas. Una pena porque tenía muchas ganas de aprender, pero bueno, aprenderé por otro lado mi rollo de los bocatas. Me apetecía estar un poco más y sé que mal no lo hago, pero hoy no me ha salido bien. Me da mucha pena. Es como si hubierais aprovechado la oportunidad de evolucionar, de no sé. He aprendido cosas, pero quería estar más, quería aprender más. ¿Y qué te llevas de tu paso por Masterchef? Lo que me ha enriquecido esta gente. ¡Guapa! Voy a llorar. Voy a llorar. Y no quiero. Los heavy no lloran. No, 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 no. Eres una grande, Adri. Es que son flipantes. Soy ya la grupi de Alberto, me he hecho un montón de amiguetes, estoy feliz. Hay otra cosa muy importante que se te ve, que eres muy curranta. Sí. Y buena gente, y buena gente. Mucho más. Mucho, más aún. Ahora vas a llorar heavy. Claro que sí, te vamos a echar un montón de menos. Os quiero. Y nosotros. Gorda. ¿Estás todo llorando? Me da un montón de pena, he descubierto una mujer tan divertida, no quería que se fuera bajo ningún concepto y me hubiera liquidado a cualquiera. Son guays, ¿eh? Menos Adriana. Oye, ¿y quién es el más guay ese que te gustaría que ganase? Pues no sé, es que no lo sé. Ángela mola un montón. Ángela, ¿eh? No sé, es que luego María cocina súper bien, Pila es amor, es que no sé, cada uno tiene su historia. Sólo tengo yo. Bueno, Adriana, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en Masterchef. Sigue cocinando, monta ese par de bocatas, gourmet y música. Llévate a Alberto de Cenguando allí, que te pegue algún toquecito. Que a Cenguando es el que lo va a inaugurar, lo tengo claro. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Pero así ha llegado el momento de dejar tu delantal encima de la cocina y decirnos adiós, Adriana. Muchas gracias y rock and roll. Gracias. ¡Vamos! Gracias, Adriana. Gracias. Vamos, Adriana. Una guerrera, tío. Adriana, mucha suerte. Grande. Muy grande. Ha sido muy enriquecedor. Esto no lo cambió por nada del mundo. He absorbido todo lo que he podido, he aprendido, he convivido, lo he exprimido al máximo. Y la verdad que me queda por dar. Que si hay repesca de cabeza a por todas, volveré. Volveré porque el rock and roll nunca muere. Hehehe. Y la verdad que me lo aquella. Hehehe. No. Y la verdad.